En el silencio de mi alma una batalla se desata Doctor Jen en su espejo, Haid en la sombra se retrata Cada acción malvada, un golpe a mi ser La culpa me consume, no puedo retroceder Culpa, no hay culpa aquí, solo liberación Entre la luz y la oscuridad, mi ser se divide En la penumbra del hombre, una dovida recibe Mi corazón se lamenta, ay, se regocija En esta eterna lucha, mi alma se desliza Transformaciones que marcan el final de mi cordura Cada paso como hay, una marcha hacia la locura Al pie donde quistan muestras caras Una llena de movimientos, la otra nunca se cansa Este es el verdadero yo, J-Kill, acéptalo Mi conciencia desata, deja de mi muerte Busco retención en el fondo de la ciencia Pero solo encuentro más y más dependencia Entre la luz y la oscuridad, mi ser se divide En la penumbra del hombre, una dovida recibe Mi corazón se lamenta, ay, se regocija En esta eterna lucha, no hay quien corrija ¿Quién soy ahora? El doctor o la bestia Cada dato de hype, en mi culpa se anida y la anida Luchando contra mí mismo, un espejismo fatal La sociedad me juzga, pero hype no quiere parar En las calles de Londres, mi sombra se alarga J-Kill y Hyde, en un abrazo de amargura y hazañas Mi alma en disputa, una guerra sin final Bajo la luna de Londres, ¿quién ganará? En las calles de Londres, mi sombra se alarga J-Kill y Hyde, en un abrazo de amargura y hazañas Mi alma en disputa, una guerra sin final Bajo la luna de Londres, ¿quién ganará? Bajo la luna de Londres, ¿quién ganará? J-Kill y Hyde, en un abrazo de amargura y hazañas Mi alma en disputa, una guerra sin final J-Kill y Hyde, en un abrazo de amargura y hazañas Bajo la luna de Londres, ¿quién ganará? J-Kill y Hyde, en un abrazo de amargura y hazañas En las sombras de... La noche mi inconsciencia se desandra Luchando una guerra que en silencio se libra Mi mente el campo de batalla Hyde contra Y-Kill se mide en el filo de la cordura Cada día más me inclina hacia el abismo que clama En el que Hyde me arrastra y domina Las transformaciones cada vez más osadas Hyde han aterreno mis barreras desgastadas En el reflejo del vino su figura se burla ensombrecida Cada vez menos J-Kill Luchando una guerra que en silencio se libra Mi mente el campo de batalla Hyde contra Y-Kill se mide en el filo de la cordura Cada día más me inclina hacia el abismo que clama En el que Hyde me arrastra y domina Las transformaciones cada vez más osadas Hyde han aterreno mis barreras desgastadas En el reflejo del vino su figura se burla ensombrecida Cada vez menos J-Kill En esta balanza tenemos vida Bycrazado en el Soldado Chino 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 Aj fight Chino 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 Gracias por ver el video.